Matías se lo hizo a votar en el gol, Mati, que fue contenta no solamente para el gol, porque si no, además se quedaron con la victoria, en un clásico de barrio, se quedaron con los dos clásicos. Sí, primero que nada contenta por el gol, en lo personal, hacer un gol, la verdad es un orgullo. Y sí, por suerte pudimos sacar una victoria que fue forzada, ¿no? La verdad que ellos, por más que no tuviesen los jugadores siempre, salieron con todo, los chiquilines se querían mostrar y fue un partido muy duro, sí. Se siguen dando los buenos resultados y además se siguen dando las buenas actuaciones del equipo BAPA. Sí, por suerte estamos en un camino, estamos trabajando día a día, sabiendo lo que tenemos por delante, la tabla de abajo, tratamos de no pensar en eso, pero lo tenemos ahí también. Y bueno, por suerte se están dando, sí, los resultados. Hoy la cosa está bastante linda porque se siguen prendidos a ruedas y bien, como vos decís, todavía siguen peleando por salvarse el descenso, pero se entusiasma en la realidad por lo que vio. Sí, más bien, ¿no? Nosotros apuntamos a cada partido a tratar de sacar, siempre sumar, es lo importante. Y bueno, nosotros es sumar, sumar, sumar. Si en el día de mañana estamos en la tabla de ahí arriba, bueno, bienvenido, Seo. Pero primero que nada tratar de zafar ahí la tabla del fondo. No es la primera vez que te toca robar una pelota, porque tuviste no solamente el gol, sino una chance muy clara que te tapó finalmente el arquero del fondo. Pero tenés esa cualidad de ir a presionar hasta la última línea y a tratar de buscar el error que el privado. Sí, nosotros sabíamos que ellos amaban mucho, salen jugando, salen muy bien. Con el 5, juegan mucho para el medio y bueno, por suerte quedaron ahí en algunas oportunidades. Y sí, hay que ir a todas, no dejar ninguna pelota por perdida, porque no sabés lo que va a pasar. Y la verdad que ahora no, estoy medio perdido, pero sé que el negro Nelson la agarra ahí en cara por el medio, mete un pase entre línea y rebotó creo y bueno, rematé cruzado, por suerte le mandé a guardar. Muchas gracias, Mati, felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes.